Diego de Buen, mediocampista de Santos, tuvo una parálisis facial y se perderá el encuentro de la jornada 15 ante Pachuca, informó el club lagunero en un comunicado. El nacido en la Ciudad de México se reintegrará al resto del grupo dependiendo de su evolución en los siguientes días. Santos marcha en el segundo lugar de la tabla general durante el clausura 2018 con 29 unidades y una victoria ante los Tuzos los pondría en el primer lugar dependiendo del resultado del Toluca. De Buen ha disputado 9 partidos con los guerreros durante el presente torneo, de los que 5 han sido como titular.